carmen que anda haciendo por aquí se le salió se le salió ahí andaba unas camisas Tommy, ábrame esa puerta para que mire a la gente lo que le traíamos a Celio Pérez, por acá ábrame acá, venga para acá le traíamos unas camisas Tommy Hilfiger anda vendiendo las cosas mire sáqueme esa blanquita no, pues no las vamos a regalar a otra gente no, no hay que regalarlas pero y cómo es que las va a vender mire 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 esa la va a dar por una piedra se imagina cómo se va a ver métala, métala déjela ahí déjela ahí venga para acá pero es que se bota el pólvora en sope mire yo anoche por eso porque me está haciendo la ropa toda dijo Celio no te la voy a dar porque la vas a vender mejor le regalo a Checo esa ropa no, déjela que anda bien para alguien para alguien no, pero es que está en mis manos esa ropa está en mis manos todavía yo puedo decidir a quién se la doy o a quién Checo anda agarra una roja aquí ahí agarrate una Tommy déjame la blanca ahí agarrate la roja para que te la pongas ahí en la bolsa ahí en la bolsa oígame se viene a vivir Iris aquí ah ahí en la bolsa ahí en la bolsa ah ahí en la bolsa déjemele la roja déjemele la rojita a ver vaya póngasela ahí para que mire ahí la people doña Griselda va a aceptar a Iris ah dice que se viene dice ajá pero y cómo va a hacer con la 33 y la 34 pues ahí es a ver se la saca el pelo hoy ya no si ya no ya no la quiere ya la saca del pelo hoy si se metió a problema ey y por qué le quedó el bracito así si mire como no es que está haciendo terapia ah si me le queda mire bájela 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 si le queda eh muñeco se va a ver con esa Tommy el Fijer ven ah no 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 pues no la vas a vender verdad no vaya muñeco le vaya vaya ajá macicera le quedó mire bonita le quedó esa camisita para que le modele a la doña si no ves esa ya la cambia por caguama Celio ella la cambia por una caguama lamentada Marbella ajá lamentada Marbella no mira como ando entonces viene Iris para acá ay no viene como se va a venir si alguien no la quiere que venir a buscarla no Celio le dijo que si que se viene ya estaba conmigo no diga eso no si la mañana me preguntó no se quedó Iris le digo si porque se levantó preguntándome si se había quedado Iris no le digo oiga oiga y usted guardándole luto normita buenos días ya se tiró del palo no estaba dormida estaba con los ojos cerrados oiga mi casa llena aquí llegó la popular Marbella también que montones como 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 hacen para si a mi vea claustrofobia ajá y entonces porque se enoja y usted no se enoje hombre si no me enojo aquí mira ahí está el cuarto ese es el cuarto no se enoje no se enoje señora no me enojo por nada no porque me voy a enojar si él se puede casar me voy a casar con nosotros también chico lo malo que a mi me está viendo la vida de un infierno porque en de arriba me anda viciando Marbella vas a saludar a las people Marbella vas a saludar vení para acá salúdame a la gente vení vení hola a todos vení para acá vení para acá Marbella Marbella vení a un viaje esta Marbella estos en verde ir para adelante tienen pena que le tienes pena Marbella porque le tienes pena a la gente vení para acá saludame saludame a la gente oíme tu madre que se hizo no sabes dónde está tu mamá allá está con Iris puedes ir a visitarla cuando sea estas hipotas se vuelven creídas solo crecen y se vuelven creídísimas no todas pero mire mira Marbella no yo creo que el esposo es que se enoja que hable será que el esposo se enoja doña Griselda de estas hipotas que hable y es el mismo de siempre ay que bello que bello es casarse con el amor de la infancia el amor de 12 años de 12 años y llegaron y llegaron y están juntos cuánto tiene ahorita cuánto tiene Marbella cuántos añitos dentro de 16 16 años no cumplió 15 solo tenía 15 años no pero y es que me invitaste pues no me no me dieron pastel no me dieron arroz chino en el cumpleaños del gordo qué pasó Norma quería que le dejara yo una bandista chiquita dije no de niños porque era más de niños cuántos niños fueron unos 60 niños unos 60 y como unos 10 adultos es que usted haga las que hago yo solo 30 no más no te quiero ver en la mona le dijo Karen a Karen le dijo a Karen y a Orlando no es que lo tiene bien no te quiero ver en la mona me dijo y mira Karen no quiero que la dejes salir enciérrenla porque si de aquí la mira en la mona la vas a velar le va a Karen o sea que no quiere que salga de la casa no te quiero ver en la mona porque si salir la vas a velar y yo te miro en la casa y es cierto que iba a pijar al deportado con un garrote yo vengo de la barba la ropa de él y el miro en talladina el miro va de aquí para allá y este estaba allá en el campo estaba grabando que bello es que lo celan va Carmen es bonito que lo celan si o no porque ahí como celio dice que me mira rando con alguien me va a matar y si allá me estaba viñando en los cuartos llegaron la noche y él viando en aquellos cuartos allá pero me llamaron que estaban en los cuartos pero no salió quien lo llamó por ahí por ahí fue en la mañana pero y que oiga mi que le ofrece celio aparte de más la cuarta no vi que bueno mira que en vez de uno topa conmigo ayer le dieron un piso me dio 200 le pide ese almuerzo pero me quería romper una falda que andaba porque no quieren que me ponga falda que no voy a poner con pantalón me pongo un choro en la mañana y me levanto y me voy cuando se juega me digo me quito el choro y me voy a lavar no me lo miren al campo ay que bravo porque andaba con una falda que te la voy a quitar aquí en la calle para que andes de verdad desnuda pero como usted le agarra dinero tiene que someterse entonces sometase sometase a su marido señora deje de andar de libertina yo no ando de libertina ahí es el que se lo matan estaba tranquilo estaba peleando por Hechele que es de pequeño pero es que Hechele le estaba dando un pico a usted a mí me contaron a mí me contaron a Carmen le anda bajando los dólares al mojado yo yo estaba yo yo Carmen Cataina y aplícanos bajándole los dólares al mojado me va a dejar andar con todo un montón de locos para ir ahí enfrente ahí no estuvimos aquel día con ellos pues sometase sometase a su pareja señora doña Griselda no se quiere someter a esta mujer pues eso es lo que que no le obedece y él es que tiene que dejar los celos del diablo porque demasiado es que ese hombre es celoso así nació ya se iba a morir Carmen óigame la gente decía que ombligo me iba a sacar arriado de aquí me miró a hierba él no dice nada él nada 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 nunca me va a andar prohibiendo que cuidadito me ponga faldo me ponga yo le pongo lo que yo digo lo que yo me pueda poner nada más que siempre en la decencia siempre normal pero ya así solo va a andar con pantalón está en la casa ya no es normal eso ya qué bello es mi padre ya está enfermo ya de celos pero antes le prohibían a usted vestir de alguna forma no porque yo toda la vida he vestido así como una mía formal así una mujer formal pues sí no como otras que andan cortito ajá no como otras no 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 yo por norma por norma no lo he dicho yo siento que anda un chorro ahí no sé si está corto largo está corto no yo pienso que la no está tan corto es el chorro chorro de sandía es que hay ropa para dormir es que es normal yo en este barrio he visto que la gente se levanta aquí es como Estados Unidos la primavera es como Estados Unidos todo el mundo anda con ropa de dormir están de dormir simplemente nos ponemos chorro flojo porque nos gusta aquí es como el norte aquí la gente en Estados Unidos la gente anda con ropa de dormir va a los moles va checo mire checo está preocupado ve por qué estás preocupado chiquito por qué estás preocupado está relajado checo es igualito el mil amores vos 500 amores y aquel es mil mire que relajado mueve brazos mueve brazos que se le va a pegar mire allá va otra en pijama allá va otra en pijama doña ericelda aconseja a esta mujer que se someta a su pareja no que yo me lo meto ahí la culpa es de la mía ahí es el que tiene que dejar los celos porque yo no le ando en la mano no le ando en la mano no yo no es que yo hable todo y él se pasa demasiado oiga me dijo el que iba a pagar la luz está bueno así que van a mandar un chico quería que los acara y dónde está ese dinero no sé porque no lo he visto solo son promesas para celos que le mandan 5 mil por acá que le mandan 10 mil por allá a noche me dijo préstame la célula porque me mandan un dinero ajá y yo le ando en la bulla conmigo yo ajá y entonces no quiero ver el primero el recibo el que el no el recibo no porque como no que para que hablar con el chico que a veces es un mentira a veces es verdad si porque yo mira pero no le iban a pagar ese dinero cuando que le iban a mandar un dinero cuando esperamos ayer ayer es tarde pero por estar con lo que era de él no puede esperamos entonces esperamos ese dinero entonces no sé porque ahí es el que paga y yo no lo he visto de eso dejamos la luz así y esperamos que la pague no nada que ver no esperamos ese billete no puede no esperamos ese billete que le recomiendo a usted a carmen le recomiendo que no lo espere por lo que me puede dar no ajá ayer me dijo que no no iba a estar en luz no es que cuando él tenga como como si me mandan los 5 mil pesos a muerte va a dar 2 mil pesos los 5 mil no me va a dar 2 mil pesos y va a echar una moto con los 3 mil pesos a la prima a donde le van a dar moto por 3 mil pesos está mamado de las aguas a mi tío ajá si me mandan una moto están así se va a 3 mil de primo le están pidiendo y es la loquera que él tiene que bello para que me maten una moto ah pero y para los papeles que piden va ay es que pueden de pedirle 3 mil pero y el papeleo yo le estuve diciendo la cédula y todo eso sí sí sírvale usted de aval que si él no paga paga usted sí ay no no oígame quien quiere doña Griselda al esposo le sirve de aval porque yo puedo hacerlo bueno puede hacerlo ahí es el que tiene que poner esta pila a trabajar salió Marbella salió Marbella hoy sí estás trabajando Marbella quieres trabajar no quieres trabajar no hay trabajo ¿cuánto quieres ganar? 10 mil 10 mil a la semana o quincenal 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 10 mil empiras quiere ganar Marbella quincenal o sea que son 20 Marbella o sea que son 20 al mes Marbella casi 800 dólares buen sueldo va a tener no sé de qué va a trabajar pero está bueno que aspiren en grande estas mujeres y ahorita que te estás dedicando nada puedes cocinar eso mire está igual a iris sabías hacer sopa de vaso ajá ajá qué bello bueno es lo que me estuve viendo ya va a tener una hija más doña Griselda qué precioso va a tener una carga más una carga más no pero aquí Carmen la sabe domar usted ha domado a iris o a iris cuántas veces no sea mala con iris hombre ay es que yo no es mala pero si me buscan esa vez iris le heredó al calibrazo si no fuera por iris no lo hubiera conocido no ya no conocía espérame ahí cómo va la forma de ella del modo de hablar fuera de aquí largo yo no te deseo ni ver por lo que me hiciste imagínese ella le agarró no puede odiar al que la pijera yo quería admirar la noche la forma de que ella le hablaba imagínese después que ella lo seguía y la gente dice que iris es tontita no no iris es tonta no tiene nada no tiene nada porque esa vez la pija porque me quería matar a Karen con un cuchillo la iris ah no es que es impulsiva también con un cable y ya vale ella en la mañana ahorita cuando ella se levanta a las once o una y cuando se levanta se levanta pidiendo su comidita y haciendo relajo y que se la pongan ahí es que es patrona nació siendo patrona por eso la han sacado pintada de todos los lugares no ha durado en ningún lado es cosa seria es cosa seria mi hija mi hija mayor ah como dijo ayer que quería ser de Jericelda que quería ser mi hija si dijo que no se podía enamorar de Landa porque él era su papá no para que le gusta andar viajando con nosotros vigileando le gusta andar calando habla bien ella porque dijo ha aprendido a hablar él tiene su esposa sus dos niños dice yo como voy a enamorar de él están oyendo prohibido enamorarse hombre casado ni frito ni asado oyeron respeten a sus esposos no me invitaste pastel ni nada estoy con eso en la mente no lo ajustó Lanza no ajustaron a cinco mil que dejé cinco mil que era bárbaro tenga cara ay dios mío santo bárbaro nos vamos doña Griselda por la tarde viene Iris con la cama con todos sus chunches bueno yo la van a ir a recibir acá como así porque no con qué con mariachi con qué la van a ir a recibir para entrar vamos a ver ay 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 oiga va a tener problemas respete 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 aquí está su padre respete aquí está mi patrón también ay Marbella nos fuimos adiós eh ¿cómo se llama el pequeñito? Joshua Joshua nos vamos Joshua mire 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 salió gringo salió gringo salió gringo Joshua qué bello vaya así los pintan en la primavera hermosos blanquitos y galanes y pelos rubios qué bello no me digan si es como tener tres hijos no hombre nos fuimos nos fuimos Carmen deja andar peleando espere el nuevo capítulo Iris durmiendo con Carmen y Calibrazo en ese cuarto ahí está han compartido una vez al mismo hombre no ha compartido no pero así como así nada más el otro día mire un video que una aquí y una acá y el en medio ha estado en esa situación usted no bueno eso era antes cuando no estaba con el video ha estado en esa situación no así así no 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 pero ya empezaba ya nacer la espinita ya quería conocer ya quería sentir esa emoción pues sí ya sentíamos los dos ay qué rico nos fuimos no